Miren mi gente, qué hermosura. Estoy aquí en el parque cerca a dos minutos de mi casa. Está muy hermoso. Es el otoño en su pleno apogeo. A mí me encanta el otoño. Me encanta, me fascina. Yo pienso que a ustedes también, ¿verdad? Lástima que en El Salvador no se dan las cuatro estaciones, nomás se dan tres. Entonces, allá pues no se da el otoño. Si se caen las hojas, pues, porque se quieren caer, ¿verdad? Y para retoñar, para que nazcan hojas nuevas. Pero no se da tanto el colorido así como se da acá, en este lugar, ¿verdad? En Estados Unidos y en muchas partes del mundo. Pero, lástima y Salvador, El Salvador, que allá pues no podemos apreciar, ¿verdad? La belleza, la hermosura de esta estación del año. Espero les guste, espero disfruten el colorido. Mira qué bonito. Qué hermoso ese árbol. Hola, hola. Hola, buenas noches o buenos días, buenas tardes, ¿verdad? Dependiendo la hora que ustedes van a ver este video. Y aquí estamos en la casa de mi cuñada para celebrar el Día de Acción de Gracias. Voy a mostrarle un poquito de cómo ella tiene la casa iluminada y lista para Navidad, ¿verdad? La tiene muy bonita, la tiene bien iluminada, ¿verdad? Vamos, esta es la calle principal, digamos así. Mire qué bonita. Una casa muy preciosa. Mire nomás, qué bonito. Vamos a entrar porque ya parte de mi familia está adentro. Mira qué bonito tiene acá, en la entrada de su puerta. Mira qué chulada. My God, ya quisiera una casa iba así. Mire, aquí tienen el nacimiento. Mire qué bonito. Mire, aquí está mi sobrino, mi hermano, mi niña, allá mis cuñes. Mi mamá. A comer pollo. Tenemos, pone, pone a calentar la olla. Pone a calentar la olla. Vamos a comer pastelitos. Mire nomás. Curtidito. Pancito. ¿Cómo está el pavo acá? Oh, my God. Aquí está el pollito que yo hice. Muy rico. Ahí está el pavito. Uuuh, mira qué rico. Qué rico. Te ve rico, ¿verdad? Uuuh, mira qué rico. ¿Quién lo hizo? Acá, mi cuñes. Aquí, yo, la señora Flores. Ahí está. I am coming. Excuse me. Uuuh, aquí viene el pavo caliente. Uuuh, very good. ¿Está? Uuuh, acá, ¿sí gente? Wow. Yummy, yummy. Uuuh, uuuh, uuuh. Y la manita ya está comiendo. Mira. La manita ya está comiendo. Mira, pero... Está mi sobrina traveseando ya, queriendo comer. ¿Es Flores? ¿Es Flores? ¿Aquí te pensé que su papá ya había venido? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Viendo a la familia, además de la familia Flores, mi cuñes, mi brother, ahí. Aquí viene el arroz. Está calientito, el arroz está calientito. Míralo, míralo. ¿Está? Míralo. ¡Wow! ¡Rico! Uuuh, hasta abajo, miren. Hoy voy a montar 10 libros. Uuuh, bien. Bien, miren. Uuuh, frijoles charreado. Uuuh, frijoles charro. ¡Oh, mi Dios mío! Mira. ¿Y qué? ¿El ponche qué? Tu mamá lo trajo. ¿Dónde está el ponche? Pregúntale, ¿dónde está el ponche? Ahí viene. Oh, ahí viene allá. Ahí viene. Vamos a agarrar aquí pastelito, mi gente. Uuuh. ¿Qué tenemos por acá? Es la única... ¡Papi! ¡Wow! ¡Más poteros! Ah, puré de papa con queso. ¡Ay, ay, 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 ay! Por aquí es ponche, ¿verdad? Sí. Ponche de frutas. Yeah, man, he's going to be boner. ¡Mamá quiere con fruta o solo el pura agua! ¡Mamá! ¡Woo! ¡Mamá! ¡Mamita! ¿Está hablando? ¿Lo con fruta o lo voy a pura agua? Con fruta. Con fruta. ¿Qué? ¿De qué le ríes? A ver si... ¡Mamá! ¡No me ayuda, pero! ¡Miren nomás! Vamos a darle un tour por la casa de mis puñes. ¿Cómo ven? ¡Wow! Esta es una sala pequeña. Pero tienen otra sala. Tienen como tres salas en esta casa. Y aquí están los hijos de mi hermano y mi cuñada. Ahí están, que quieren que los saquen, ¿verdad? Pero no. Este perrito que ven acá, es un destructor. Es raza, que tiene raza mezclada de lobo. Que no sé cómo se... Él se llama Blue. Y ellas no sé cómo se llaman. Sí sé, pero no me acuerdo ahorita. Miren, los tienen con musiquita, ¿verdad? Oigan. Tienen con música navideña. Mi cuñiz es una mujer especial para tener su casa, ¿verdad? Está frío aquí afuera. Pero... Vamos... Acá... A mostrarles en la parte de afuera. Esta siempre ella los reúne así, ¿por qué? Para que no se mojen, ¿verdad? Acá con el sereno. Ahorita la piscina está cerrada, ¿verdad? Está tapada por... Porque es invierno. Acá ya es... Bueno, ahorita está terminando casi el otoño. Y va a empezar el invierno, ¿verdad? Acá en Estados Unidos. Acá en Arkansas no es muy pesado la nieve, porque ya estamos como para el sur, buscando para Texas, buscando para el sur. Pero... En otras partes, pues arriba, al norte, como Nueva York, New Jersey, todos esos estados allá arriba, pues la nieve es más pesada. Acá, este año nevó. Este año que está terminando nevó como en enero o febrero. Esto nevó y nevó como cinco pulgadas y ya nos estábamos muriendo, no se fue a trabajar, no fueron a la escuela ni nada. Y ya no digamos, ¿verdad? En otros estados que es más pesada, ellos pues ya están acostumbrados. Para nosotros, cinco pulgadas que nevó, pues como les digo, ya nos estábamos muriendo, ¿verdad? De... Que ya no hubo trabajo y se imaginan en los lugares, ¿verdad? Que más tremenda la nieve. ¿Perdón? Sí. Ahí está mi sobrino. Ay, güey, no puedo cerrar. Yo lo hago. Ay, yo lo sé. Gracias. Está un poco difícil. Oh, ok. ¿Cómo que llaman estas perritas por las chiquitas? El grande es Blue, Simba y Princess. Va. Lo tienen hasta con música navideña, ¿cómo ven, verdad? Si es que... Ese perro es el de mi sobrino, ¿verdad? Este. ¿Ya lo conocen? Tiene raza de lobo, ¿verdad? ¿Qué raza es? Este es de Sabirinowski. ¿Ah? Este es de Sabirinowski. Oh, es Husky. Wow. ¿Cómo ven? Tiene ella, mire, un mural de fotos. Está bien, ¿verdad? Porque así no se ponen, no se quedan las paredes. Allá. Miren qué chulada de casa. Wow. Acá ella tiene el comedor. Miren qué chulada de comedor. Va por mi casa, pues, es mi casita ahí, está chula y hermosa, pero hay que admirar la belleza, ¿verdad? De otras casas, ¿verdad? De otras casas, de otros lugares. Miren qué bonito. Miren nomás. Como ven, ella, si se fijaron allá entrando, por la puerta de enfrente también tiene un arbolito. Ella le gusta poner arbolitos por todos lados. Allá, pues, está mi familia. Miren qué bonito. Este es el árbol principal que está en la sala, ¿verdad? Principal. Miren nomás. Qué bonito. Como les digo, mi cuñada es bien especial para guardar su casa, ¿verdad? Miren qué bonito. Esta es la entrada por la parte de adentro. Aquí está nuestro menú. Tenemos arrocito, pollito, pavito, frijoles charros. Que este es un platillo mexicano, ¿verdad? Pero está muy rico. A ver, ¿qué tenemos ahí? Tenemos puré de papa. Tenemos unos pancitos ahí, tal que quiera. Y tenemos pastelito. Tenemos una horchadita acá, hecha por mi cuñada. Y poncho. Ella ya lo pedí. Después, ahí, güey. Después tresitos tenemos... ¿Cómo llamamos, bolada? ¿Va? 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 No, va. ¿Cómo llamamos este bolada, picha? ¿Cómo llaman? A ver, acá tenemos un pastel de, creo que es de calabaza, ¿verdad? Y estos son los brownies. Y tenemos acá pancito dulce, ¿verdad? Pante, torta de hiena. ¿Ya está bonito? Y el marquesote, parece, ¿verdad? Ok, pues. Sí, ahí está. Cada quien hay que servirse. Cada quien. Vamos a casa, ensaladita. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Es un momento de compartir de las dos, de los alimentos. Vamos a agradecer. Padre, gracias. Gracias. En esta hora, Señor amado. Damos gracias, Padre Santo, por esta reunión familiar, Padre. Por la oportunidad de nos dar a cada uno de nosotros, después de habernos reunido en este día, Señor. En especial, Padre Santo, es que estábamos dándote gracias ahora, Padre Amado, por todas las cosas que nos das. Y hoy vamos a hacer gracias también por el alimento que vamos a ingerir en este momento, Señor. Sí, Señor. Gracias por la gracia de Cristo, Jesús, Padre, que sea bendición para nuestros cuerpos. Sí, Señor. Amén. Amén. Ok, ahora sí. Cada quien. A comer. ¿Qué estás comiendo, Titi? No, tía, no. No, a ver. Aprovecho. Aquí tenemos una estrella de Hollywood. Y entonces ya se reconocían. Sí, ya. Aprovecho. Bueno, ya terminaron. Sí, ya. Ya, ya, ya. Para el podcast, Antonio.